Agapito Reyes, vecino del distrito de Chicama, expresó su agradecimiento al alcalde Edilberto Bada y al señor Cordero para autorizarle un nuevo espacio para instalar su área de trabajo, lo que permitirá mejorar las condiciones de su labor sin causar molestias a sus vecinos. Hasta ahora, Reyes venía trabajando en un área que generaba ciertas incomodidades a sus vecinos, situación que se espera resolver con esta reubicación. Las personas que están habitando ahí al lado, pero yo hablé con el consejo, gracias a Dios, que el señor Bada me lo ha dado para trabajar acá. Y al señor Cordero lo agradezco bastante porque él me está apoyando con la corriente para poner yo mi trabajo acá. Y eso no lo hace nadie, solamente Dios de los cielos que ha flujado corazones de tus señores para que me den para yo trabajar acá en este sitio. Yo le agradecería bastante a esas dos personas que me han dado para trabajar acá. Y voy a seguir trabajando hasta cuando yo fallezca o yo me vaya de este mundo para que ya no vea nada. Ya mi familia verá dónde se va a ir o las autoridades dirán, usted va a estar trabajando ahí, que sigan trabajando. No sé, ya más adelante ya será su posición de ellos. Señor Agapito, en el lugar donde usted viene trabajando, como dice usted, tiene muchos obstáculos, ¿no? Bueno, por ahí las quejas, todo eso. Entonces, convenientemente, estas dos personas que usted ha mencionado, como es el señor Edilberto Bada y al señor Julio Cordero, quienes le van a brindar el espacio y la autorización, usted va a trabajar acá ya en adelante para poder ahí ya no molestar a los vecinos, a ninguno de otras personas. Así es. Ahora yo, como le digo, yo he estado trabajando tranquilamente ahí, pero la señora, la dueña de la casa, se ha puesto con uno que no deja pasar más abajo los carros, que ya sus carros van a lograr su casa, que no sé, pero yo trabajo lo que es mi trabajo mío. Ahora, como ya me dio acá para trabajar acá, voy a seguir trabajando acá con el apoyo de las autoridades, ya no voy a trabajar con el apoyo de los vecinos, porque los vecinos son tirapalo por la espalda y no saben dónde tirar más el palo. Siguen más con la envidia que con la humildad de uno que es humilde. Yo soy una persona humilde, señor. Yo tengo ocho niños, siete niños tengo para yo mantenerla. Y esos niños, por eso yo los estoy trabajando. Si no, no estuviera dando cólera acá en este mundo, en este sitio que yo estoy pidiendo. Ahora con este espacio creo que se va a frenar un poco esos obstáculos, esa envidia, como dice usted, y creo que acá va a trabajar más porque tiene más espacio y no va a incomodar a nadie. Así es. Y acá tengo más espacio, como el señor Cordero me ha dicho, que lo va a emparejar todo, lo va a emparejar todito esta zona donde yo voy a trabajar, lo va a emparejar todo. Me dice, acá tiene el señor, no le va a fregar nadie, solamente yo y el consejo le fastidiaremos, pero más nadie. Entonces yo con esa personalidad voy a seguir trabajando acá, voy a trabajar acá. Y yo le doy gracias, gracias a usted también que ha venido para informar al pueblo, porque si no el pueblo está con envidia, que por qué me han dado, por qué estoy haciendo rancho acá, eso. Yo estoy dando a conocer lo que es de las autoridades. Sí, yo tengo autorización del consejo, del consejo y del señor Cordero que me ha dado acá para yo trabajar. Se espera que este tipo de colaboraciones entre la comunidad y las autoridades locales continúe fomentando el bienestar común, facilitando soluciones efectivas para los problemas del vecindario y apoyando a quienes buscan una mejora en sus condiciones laborales. La unión y el apoyo mutuo refuerzan el desarrollo y la convivencia armónica en Chicama.